Hola y bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo a mi mamá al reto de los 7 segundos. Mejor dicho yo traigo a Camila a mi canal porque los muy flojos no quisieron ir a la escuela y se aburrieron. Entonces hoy vamos a hacer un video que se llama el reto de los 7 segundos. Bueno, sin más preámbulos empecemos con el video. Les voy a explicar cómo es el reto. Aquí nosotros vamos a tener unos papelitos donde va a aparecer, por ejemplo, una cucharada de salsa valentina. Tenemos 7 segundos para cumplir el reto. Si no los cumplimos tenemos que agarrar otra charolita que diga, pero ese no tiene segundos. Si no lo compres, pues ya perdiste. Bueno, vamos a jugar piedra, papel o tijeras para ver qué le envío. Necesito primero mi papel. Piedra, papel o tijeras. ¡No! Una cuchadera de mayonesa. 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, ¿y se la tienes que pasar? 2, 3, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 20, 21, globe. ¡Cambia! 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 Me toca a mi mamá, espero que... ...que me hace mucho. ...que me toca... ...que me toca... ...una cuchara de salsa valentina. ¡Cambia! Eso no hay ningún problema. Ok, tú síguela. Ok, yo la sigo y me la tomo. ¡Santo Dios, santa vida! Siete... ...seis... ...cinco... ...cuatro... ...tres... ...ya. ¿Te pico? Sí. Sí, porque no como picando. Me imagino caminando. ¡Ya! Sígueme. Sigo yo. No puede ser. Yo una... ¡Dame! Una cucharada de vainilla. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. ¡Ya! Ok, cuidado, porque esta niña... Siete... ...no me vayas a escupir. ¡Tres! ¡No, espérate! ¡No me vayas a escupir! Cinco... ...cuatro... ...tres... ...no me supo nada. ¿De verdad? De verdad. Me supo rica. No sabe ni de origina. No sabe ni de origina. No sabe nada. Bueno, sí sabe que... ...sí. Un poco. Tiene pescaditos en mi agua. ¿Ya? Bueno, le toca a mi mamá. Para que le toque el agua. Cebolla. Cebolla. Sí, creo que no la cebolla. Cómete un poquito. Ay. Yo... ...efecé por eso. ¡Todo! ¿Lo lavaste? Sí, lo lavaste. Los dos. La... ...limón. Siete. Seis. ¡Vete! ¡Te lo tienes que comer todo! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un poco de tomate. ¡Ya cuéntale! Uno. Se lo comió. Ya. Ya. Me caía. Me hizo olvidarle mi tomate. Ok, pues ya. Dime la tabla de tres. Ay. Ay, ay! Trece por una. Trece por dos, 26. Trece por tre, 79. Trece por cuatro, 52. Trece por cinco, 65. Trece por... Seis, 78. Trece por siete, 56. Trece por... Trece por siete, 56. Trece por... Trece por ocho, 78. Trece por nueve. Trece por nueve, 96. Trece por diez, 130. 30. M necesito segundos. ¿Qué falta? Limón. Cebo. Limón. A ver. Dice, toma tu limón. Quiero hacer por eso. Toma, dame las gracias. Ok. Aquí viene una de estas. Ah, no, aquí está la cebolla. Bueno, también. No, ya. Ya, los mezclaste. Eres bien tramposa, men. 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y... Ya. Ya. Ya, córtale. La cebolla. De un café. ¡No me dejes la moda arriba! Por igual. Ok. ¿Qué dices? Hace 80. Córtale. Ahora me toca. Ahora te toca. El café. La cebolla. Que le toquen. La cebolla. La cebolla. ¿Quieren la cebolla? La cebolla. La cebolla. Porque así me va a tocar. Una media pasada de café. Media, ¿eh? Media. Media. No una completa. Media. ¿Qué? Ay, no, me la tengo que poner. ¿Sabes qué? Pero este no es otro café. Este es café para... Traeme el otro café. ¿El del bol? El de la... Ajá. El del de la... Siete. Vamos. Seis. No, no. Cinco. Vamos, dos. Vamos, ven. Cuatro. ¿Ven? Dos. ¿El papel? Uno. Ah, no, ya se lo estamos. Ya, encuérdate. No va a dormir hoy. Ah. Ven. Listo. Reto. No superarlo. ¿Y se superó? ¿Se lo comió? No, pero no se lo pasó. Pero hay en realidad. ¿Qué te pasó, Mel? Mel, ¿qué te pasó? Entonces... ¿Ya? Me toca. Ya. Ya. ¿Es puya? Hacer una figura de papel. ¿La que tú quisiste más hacerla? Bien. Me toca, Melita. Melita. No, sí, Melita. Melita. Ah. Cebolla. Ten. ¿Qué? ¿Qué decía, Camila? La carriola. Sí, pero... Estás grabando, ¿no? Ay. Marcar a un desconocido y decirle hola y colgarle. Tienes tu teléfono. No. Ya me tocó la cebolla. ¿Tienes tu teléfono, Juan? ¿Qué es con el teléfono? Yo te vi o malo. Hola y colgarle. Ajá, ¿y si tienen detectores de llamadas? ¿Tienes una policía? ¿Yo qué? ¿Qué? 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 Maestro, colegio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está marcado? Hola Bueno, sí Reto superado Camilita No, déjame decir la cebolla Sí, la cebolla Dale una moldita a una No me gustan las cebollas Lo que menos te gusta es choco Siete No, espérate, no, déjate la pele Siete Seis No, 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 espérate Cinco Y si no, que salga en la calle a decir Estoy loquita, estoy loquita Cuatro Dos Tres Dos Tres ¡Lleva dos veces que me van a ir! ¡Socorra! ¡Llamen! 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 Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Denle mucho, mucho, mucho un like. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue, les llegue todos nuestros videos. Y... ¡Dim, ben, bim, bim! Para... y... Suscríbanse y que este video se comparta para todos los amigos. Y les recomiendo no comer, no se voy a... Una experiencia. ¿Tú vas? Yo voy. Retano superado para Camila. Termino vomitando y lavándose quién sabe cuántas veces los dientes. ¡Llamen! 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 ¡Llamen!